No, no estás en lo correcto, no acepta luego nada, de veras, te pasa. Estuvo fácil, creo que estuvo fácil porque estaba yo, ¿no? Si no te hubiera estado más o más trabajo, unas leotras. Pero, ¿cómo fue? Lo propusimos, ¿no? Sí, queríamos que fuera una escena en la que episodio estuviera con su mamá. Entonces, pensamos y creímos que el ideal es que fuera la directora, no de la escuela, que además es una sorpresa, ya se las chumieron, perdón. Pero, pues, bueno, estuvimos trabajando ahí, la contactamos. Sí, bueno, obviamente yo hice mi trabajo previo. Ya sabes, son tipazos, vale la pena. Échame la mano. Échame la mano, mano. O sea, es así. Y accedió, me dijo, sí, que me marquen y vemos. Y sí fue muy rápido, realmente, de repente me dijo, Jorge, oye, pues ya está, ya vamos con ella. Oye, yo, feliz. Feliz cuando supimos que aceptó el día de la escena. Yo casi me pongo nervioso. Ese día estaba yo muy nervioso. O sea, pero muy. Agradecí que la escena, dentro de todo, fuera corta. Porque nunca me había pasado con ningún actor, con ninguna actriz. Y como nunca había trabajado con mi mamá, Ya cuando estábamos ahí, dije, no, no mames, no, quiero otra actriz. Estaba muy nervioso. Impone mucho. Mi mamá es una persona que impone mucho, aparte. Como es muy seria. Aparte se la pasó engañando a... ¿Cómo se llama la niña? A Naya. A Naya. Se la pasó engañando a Naya, caratito de, no agarres eso, déjalo otro. Y Naya nada más te ponía unas cartas. Pero fue muy divertido. Se gozó. Pity, creo que trabajaste muy bien con ella, un poquito. Y nada, yo feliz de que ya está una escena con mi mamá en pantalla.